Nueva era, ¿qué tiene de nueva? Nada que no sea el uso que se hace de algo que entró nuevo. ¿Qué entró nuevo? Un elemento del cosmos. Pero así. Plasma. ¿Por qué? Plasma del Sol. Pustiona así, ¿eh? Tal cual. Una cosa... Plasma del Sol. Del 2012 en adelante, después de 25.625 años, por primera vez, nuestro sistema planetario está a solas, sin que algo le haga intermedio, con el centro de la galaxia, las Pleiades. Desde ahí viene plasma. ¿Qué es el plasma? El verbo es muy bueno. Plasmar. Suma. ¿Qué es la realidad? Uy, qué pregunta, José Luis Buena. Ok. Yo te lo voy a responder fácil. La realidad es la suma de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Ah, te fuiste por... Lo sólido, lo líquido y... Ok. Algo antes de ser sólido es líquido. Algo antes de ser líquido es gaseoso. Y antes de ser sólido, líquido y gaseoso, es plasma. La buena nueva, estamos repletos de plasma. Desde el 2002. Plasma es lo que Cristo iba a buscar al desierto. Plasma es lo que Buda fue a buscar a los añacines, a los bosques. Plasma es lo que antes había que ir a lugares donde hubiera poco humano, para que te caiga alguna gota. Tú tienes a Rolete, vosotros, lo que Cristo iba a buscar a las gotitas. No sabemos no construir realidad propia. ¿Para qué los generó el humano? Para generarte todos los no. Cuarentena que fue. Aislamiento. Todos los no. No tocarse. No hablar. No, todos los no. ¿Ves que se hizo el apóstol? Para entrar en la nueva era hubo que aprender a que esos no, no te detengan. Yo no dejé de dar un solo seminario, plenario, supervisión. Seguí editando libros en plena cuarentena, aunque había que respetarlo. Bueno, no hubo un solo no que pueda detener a esta enseñanza, que insisto, es la que intenta ubicarle lo mismo a cualquiera. No existe posibilidad de que a la divinidad le digan lo que es la realidad. La divinidad decide cuál es la realidad. El apogeo fueron esos siete años de plasma y plasma y plasma y plasma, que en el 2019, ¿qué plasmó? Un gran no, que solo se resuelve en forma particular decidiendo divinidad. Ese es el principal problema, que al haber esta lluvia de plasma, o tomamos la decisión correcta, o vamos a ir plasmando bofetada tras bofetada. Lo que se plasma es o lo humano o lo divino. Y como la humanidad cree que el cambio es de humanidad, no de cada humano, entonces la humanidad plasmó lo humano, no lo divino. Reforzó el no. Pero la buena nueva es no necesita cambio en la humanidad. Es la primera. Mira, si tú miras, ¿tengo un minuto? Sí, sí, sí. El Zodíaco de Dendera, mírenlo. No tengo acá para mostrárselos, pero mírenlo. Ari está urogeminita. Sí, decía, mira, mírate tú. No, ese sí está bien, ese es Delfos. Está bien, estaba al lado. Por eso es lo que digo. No, el Zodíaco de Dendera, bueno, yo me fui a Egipto a buscarlo. Yo estaba acá en Francia, en Europa. En el Nubre también fuimos con la escuela. Y bueno, ok. Lo que quiero que vean rápido. Si pueden, mírenlos. Vas a ver los dibujitos que conocen. Ari está urogeminita, hasta que llega Pisces. Cristo, son los dos mil años de Cristo hasta el dos mil doce, la era de Pisces. Para pasar de Pisces a hoy, a dos mil veintitrés, a la era de Acuario, hay un espacio abismal. Es verdad. En ningún otro lugar del Zodíaco de Dendera hay tanto espacio, o sea, este es el salto difícil. Ahora la pregunta, ¿qué hay en el medio? Personaje rarici, gris, no hay en todo el Zodíaco de Dendera otro personaje gris. Ese personaje gris es el factotum de los no. Satán, Lucifer, que se creía que él sí era el del pensamiento positivo, y por eso extravió a la humanidad. Y por eso, Lucifer era el factotum de, yo ya soy, no tengo que hacer el recorrido. Y es que el recorrido... Ese que está en el medio es el grano no. Es continuo. Es que tú te estás iluminada como hoy tienes un mal día. No, 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 es que esto es cada día. Es que esa descripción y ese trabajo aquí adentro es continuo. Bueno, ese trabajo es del que precisamente podemos hablar para hablar de un Cristo enseñante. Y las profecías sobre el cambio de era, como te estoy documentando claramente, no hay duda. Lo que hay que atravesar es al gris de los no, a ese que representa el no. Y eso tiene algo interesantísimo. No tiene puente de humanidad. Es un puente finito. Se pasa de uno en uno. Lo cual es la gran noticia. No tengo que esperar un cambio cultural o de humanidad. Es el primer cambio de era en la historia del mundo que no se hace por humanidad, sino de humano en humano. Tú estás en la nueva era, yo estoy en la nueva era. ¿Cómo lo decido? Si genero realidad propia. Pero eso lo hace Dios nada más. Bienvenido al que Dios. Muy bien. Qué linda frase de Broche de Oro. Bienvenidos al reino del Kirios. Gracias a ti por esta posibilidad. Gracias por la invitación. Gracias.